Es el día de la velada, ya estoy en Ascensor de Casa y Outfit Reveal, bueno lo he hecho en Twitter e Instagram pero llevo la camiseta hawaiana en homenaje al malo de Toy Story y una camiseta con lo de Reddit World para que todas las comunidades me acompañen pixel a pixel cuando participaron en el Reddit World Así que directamente nos vamos para la velada Chao, adiós, hasta luego Vaya chica, salga rápido pero hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, es raro vernos juntos, ¿eh? ¿Ah que sí? Es una vez de ilusión, de golpe En plan, nos hemos juntado muchas veces pero nunca nos grabamos ni hacemos fotos ni nada Nada, no hacemos nada, o sea que... Así que mira, por fin ¿Qué pasó? ¿Y cómo ves lo de la velada? Yo creo que es el mayor evento de la historia de la plataforma, tío Si el año que viene con el nuevo Bernabéu dicen que hacen la velada 3 allí, meten 80.000 personas Ah, sí, sí O sea, hay una locura en el ambiente que yo lo veo Ok, los zapatos Bershka Es en serio De golpe es como si estuvieras haciendo un Tik Tok de estos de... Ah, sí ¿Sabes? de levantar la patita Bershka Vueltecica ¿Esos son los intermitentes cada vez que... Claro, cada vez que giro voy para otro lado Nimu nos ha traído un casco, que es el casco con las orejitas Y quiere que se lo firmemos No vale ¿Qué tal el tapón? Hágalo, mierda Toma Mándale, mándale Ahí, la primera firma, la mía Aquí, abajo de la de Poli ¿De qué vais? De Cosmo y Wanda Cosmo y Wanda Espera, vos le vas a estar de este lado ¿Y tú qué? Él, este, yo soy el... Yo soy Timmy Turner ¿Quién es Timmy Turner? Es el... ...chamaco, escuincle ese... ...el... ...pinche niño enfadoso ¡No mames! ¡Ojo, perro! ¡Puede salir en cámara automáticamente! ¡Ah, perro! ¡Es buenísimo! No lo toques mucho porque está con silicona O sea, o sea, que lo puedo arrancar ¡Sí! Está bien, está el firma ¡Opa! 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 ¿Te gusta un poquito cómo está ahí? No, no, además es que me gusta mucho el color, ¿eh? Gracias Te quiero Perdón No sé ¡Das un beso! Al lado de mi amigo, así tenés las casitas juntas Dale Mucha gente tenía todos los chats diciéndome que tenía que conocerte Y ahora sí, que nos ve Ahora sí Yo también quería, yo te lo dije Yo parezco un hawaiano borracho y tú una reina No, no es cierto, no es cierto Sí, sí Me pareces un rey Sí, sí Con muchas ganas de hablar, ¿no? Sí, muchas Estoy emocionada, quiero ya que se golpeen Roberto, ¿qué es esto? Mira ¡Pero boludo! Estamos a 30 grados Ajá, pero la verdad es en la noche Ayer, ayer hace frío Los cojones, son las 5 de la tarde Va a hacer sol Roberto, de tan norueva el piloto Mira, yo como buena persona tengo que estar acostumbrada al calor ¡Hostia! Lo vamos a hacer bien ¡Epa! Modo puto Vas en moto, ¿no? Muy motorizado, efectivamente Eres como Top Gunner Muy motorizado, efectivamente, hombre Hay que ir bien Espectacular Hay que ir protegido porque a lo mejor en la emisión nos caemos Te digo una cosa Te vas a cagar de calabra Ya, ya, no, va a ser pasar y... Te vas a cagar de calabra Pasar y pa' fuera Elisa Wales ¿Qué tal? ¿Tú bien? Yo muy bien ¿Has visto? Pa' pisar cabezas, voy fuerte ¿Has visto? Sí, claro Paul, entonces ahí tenemos a Pato bautizando Sí Pato poniéndome... Dejando más fácil el ofis ¿Para que después diga Paul que nada más que el tío es él? Estoy todo el rato cuidando a los niños ¡Madre! Bienvenida Uy, Philly, qué bueno No había pichado Ya es aquí la pasarela, ¿o qué? Sí, sí, sí Aquí empieza la forma roja en el hotel ¿Cómo van los nervios? Ay, es lo que veníamos diciendo ahorita Íbamos bajando que ya estamos muy nerviosos Como que ya me está cayendo el 20 Me quiero vomitar Me quiero vomitar Ya necesitamos que pase Sí, sí ¡Va a tomar, va a tomar hoy! Sí, va a tomar, va a tomar Me vale verga Hoy sí, hoy sí Bueno, hoy sí Es un día ¡Machoche! Eso es hoy, cabrón ¡Va a tomar, va a tomar! ¡Va a tomar, va 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 a tomar Alfombra roja, estamos entrando. Ah, hola, hola, ¿qué tal? Ay, cuánta gente, ¿no? Qué fantasía. Qué nervios. Qué nervios, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Hola! ¿Cómo estás, padre? Has llegado tarde, ¿verdad? No, no he llegado tarde, no. He llegado a las 6 menos 25. ¿Has llegado tarde, cabrón? ¿A qué hora había que llegar? ¿Antes? Bueno, entonces he llegado tarde. Ha llegado tarde, la abuela. Aquí está mi papi. El abu y el papi. El abu y el papi, ¿eh? Me flipan tus gafas. Un Picasso Sainu, un nivel 20. Aquí estamos. Un saludo. Los que vivieron en el canal, desde mi cabecita. De él, de él, de él. No, de suyo, de suyo. ¡Vale! Eso, voy a pelear hoy, voy a pelear hoy, yo voy a pelear. Now that we were even. Hey, 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 hey. If you're going, then hurry along. Don't drag your silly feet. Close the door behind you. Don't worry, I won't try to find you. But don't come cryin' to me. Thank you. Thank you. That's the answer for me to do. When your whole world comes crumbin' to your feet. Oh, my God. No, don't come cryin' to me anymore. No, don't come cryin' to me anymore. No, don't come cryin' to me anymore. Let's go. Carola. Estoy triste por Carola. Yo iba con Carola. Yo iba con Carola. Hey, wow, hermoso. I go out, I get around, making new friends, all of the time, you don't even cross my mind, it's starting to feel like some old Asian time, but don't come cry to me. I go out, I go out! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! Güey, estoy temblando, cabrón ¡No ungüeus, espero güey! ¡Estoy temblando! ÉL es proposed ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!